Aceite de oliva y limón para proteger el corazón, hígado, la vesícula biliar y las articulaciones. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. En este video vamos a decirles por qué es importante tomar en ayunas una cucharada de aceite de oliva y limón. Lograrás lubricar la mucosa digestiva y activar a su vez la función del hígado y vesícula. Este sencillo remedio nos protege por dentro actuando como un potente antioxidante capaz de librarnos de tóxicos, depurando y cuidando. Todo ello activa la digestión y ayuda en la eliminación de todo aquello que no necesitamos. Vamos en unos momentos a hacer la preparación. Eso es lo más sencillo, hacer la preparación. Simplemente cortamos un limón. Lo que vamos a usar es una cucharada del jugo de limón y una cucharada de aceite de oliva. Aquí vamos a decirle todos los beneficios que usted puede obtener para su salud. Vamos a decirle efecto cardioprotetor. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos. Esos elementos tan beneficiosos para nuestro cuerpo que reactivan la circulación, eliminando el exceso de colesterol mal. Es además un gran antiinflamatorio y protector que combinado con el limón nos aporta excelentes vitaminas. También tenemos por otro lado para problemas articulares o reumáticos. Su secreto reside en sus propiedades antiinflamatorias. Si somos constantes y tomamos una cucharada en ayunas, combatiremos el dolor articular. Ya son muchos lo que llaman este remedio el oro líquido. Por otro lado tenemos para el equilibrio del hígado y la vesícula biliar. Son muchas las veces que nos sentimos hinchados, pesados, cansados y sin demasiadas ganas de hacer nada. Podemos tener un organismo intoxicado por una mala alimentación o por problema depurativo del organismo. Un factor ocasionando ante todo por la sobrecarga del hígado y vesícula. Todo esto puede solucionarlo con una simple cucharada de aceite de oliva con limón y tomarla en ayunas. Ese es el beneficio. Para todo lo que le estoy diciendo, se lo va a tomar una sola vez al día en ayunas. También para combatir el estreñimiento no existe un remedio natural mejor que el aceite de oliva y el limón para combatir el estreñimiento. También tenemos por otro lado este remedio que puede ser usado contra el dolor de cabeza o la migraña. Mucha persona por sus propiedades y beneficios le ayudan mucho. Por último, para la artritis, por poseer poderoso antioxidante. Ayuda mucho, sabe que es bueno también para las articulaciones, para bajar el colesterol. Y ayuda también al diabético, ya que todo lo que baja el colesterol malo es bueno para la salud. Así que estos son los beneficios más importantes del aceite de oliva y el limón. Ahora dígame usted, ¿para qué usted usa el aceite de oliva y el limón? Si usted alguna vez lo ha usado para algún malestar o para algún problema de salud. Esto ha sido todo por hoy. Subimos videos los 7 días de la semana. Si no está suscrito al canal, suscríbase y forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Aquí le voy a dejar 3 videos de lo más relevante y nuevo del canal. Y el logo del canal, para si no está suscrito, se suscriba. Adiós mis amigos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.